...muy buenas familias, bienvenidos a Cometelo... ...ya estoy, como quien dice, preparado con mis manos limpias... ...para empezar a elaborar una receta que yo creo que os va a gustar... ...porque hoy toca pescado, es verdad que tenemos que cocinar... ...alguna vez nos gusta hacer postres, carnes... ...pero el pescado también forma parte fundamental... ...de la buena despensa andaluza... ...y hoy vamos a hacer un pescado conocido como es el pez de espada... ...y lo vamos a hacer con una salsa bizcaína... ...pero me voy a ir más lejos... ...salsa bizcaína y gratinado con alioli... ...y todo casero, además haremos unas alcachofitas... ...vamos a hacer un plato, me habéis preguntado muchas veces... ...y me habéis pedido Enrique, un plato de pescado, sencillo... ...que no sea caro, que no lleve cigala, que no lleve langostino tal... ...un plato sencillo y que podamos poner la mesa... ...y quedar como un señor, o como una señora... ...como un rey, o como una reina... ...y que vamos a hacer, este plato... ...vais a ver que cosa más sencilla, la salsa bizcaína... ...es una salsa que normalmente se utiliza... ...para hacer el bacalao, el bacalao a la bizcaína... ...y nosotros, ¿por qué no lo vamos a usar con un pez de espada... ...o con un atún, una lubina, merluza... ...rape, rosada, mero, lo que queramos... ...pimiento choricero... ...un pimiento que ha sido secado al sol... ...lo podemos usar... ...como este... ...o a lo mejor tenéis problema para encontrarlo... ...pues no os preocupéis... ...porque en ese caso... ...podéis utilizar la ñora... ...es un poquito más chica, pero no pasa nada... ...lo ideal, el pimiento choricero... ...¿qué vamos a hacer con el pimiento choricero?... ...mira, le vamos a quitar... ...hay pimientos choriceros que son más secos que otros... ...es simplemente porque se han secado más o menos... ...le vamos a quitar... ...las semillas... ...el pedúnculo... ...este está bastante seco... ...lo vais a notar porque cruje... ...pues le quitamos, con mucho cuidado, así... ...las semillas... ...y lo vamos a poner en remojo... ...para que se vaya hidratando... ...al secarlo le hemos quitado... ...toda la humedad... ...pues ahora nosotros se la vamos a devolver... ...ponemos así... ...lo vais a ver... ...y vais a notar cuando empieza a hidratarse... ...cómo vuelve a recuperar volumen, tamaño... ...se vuelve a poner más esponjoso... ...y lo vamos a hidratar... ...para de esa forma después aprovechar... ...toda la pulpa que tiene... ...se puede aprovechar o bien rascándole con un cuchillo... ...o bien como vamos a hacer nosotros... ...que va a ser entero... ...lo vamos a aprovechar con piel y todo... ...venga, ahí lo tenemos... ...indispensable para una buena salsa vizcaína... ...pimientos choriceros... ...aquí los tengo, cinco... ...agüita... ...además me viene muy bien... ...porque si después a la salsa... ...le tengo que echar un poco... ...de agua... ...el agua esta del propio pimiento que nos suelta... ...ya tiene sabor... ...así es suficiente... ...se puede poner con agua caliente... ...si tenéis tiempo... ...con agua fría también nos vale... ...esto lo dejamos aquí... ...esto lo voy a quitar... ...y nos ponemos... ...con el resto de ingredientes... ...manos a la obra... ...muy sencilla la salsa vizcaína... ...una cacerolita... ...que ponemos al fuego... ...le damos chorreón generoso... ...de virgen extra... ...glú, glú, 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 glú... ...que echamos ahí en medio... ...a ver... ...pito, pito, gorgorito... ...¿dónde vas tú tan bonito? ...eso, cubro la base... ...bien de aceitito... ...porque además la salsa... ...el aceite va a hacer que la salsa... ...tenga sabor... ...pero además... ...va a conseguir que la salsa... ...tenga un brillo muy divertido... ...muy rico... ...muy visual... le doy temperatura le damos un poquito de alegría y empezamos cebolla en juliana y ajito que le vamos a poner rey, o rey en este caso el ajo y la reina vamos a coger el orden da igual, simplemente vamos a poner como es una salsa que después vamos a triturar voy a poner el ajito fileteado el aceite lo acabo de echar y entonces no espero a que esté tremendamente caliente porque no quiero que el ajo se dore nada más caer, quiero que el ajo me vaya perfumando el aceite me lo vaya aromatizando, veis, cae sobre el aceite todavía un poquito frío, no me importa que se vaya haciendo ahí la cebolla, como la vamos a cortar en juliana un poquito de ajito que queda aquí, un trocito iba a decir un diente, no, un trocito de ese diente de ajo, pues venga, cebolla en juliana insisto, como se va a triturar después no pasa nada, simplemente la vamos a cortar finita para que se sofría bien vamos a poner así vamos a poner así aquí, vamos con la otra media y nos vamos apañando si veis que por alguna razón tardamos más tiempo de la cuenta en filetear en cortar o en picar la cebolla no echéis los ajos porque corremos el peligro que se nos quemen los ajitos mientras estamos picando la cebolla todavía no voy ni a usar la espátula ni la espumadera, ni nada para mover voy dejando que se vayan dorando y ya tenemos dos cebollitas no le hace ningún daño la cebolla a la salsa vizcaína todo lo contrario si la cebolla que tenéis es más chiquitita poner tres, cuatro cebollas cinco cebollas, no os preocupéis la cebolla le va a dar un toque muy rico vamos moviendo, dorando hay buenos olores en la cocina pero el olor del virgen extra con el ajito frito son palabras mayores, que bien huele venga, vamos a usar esta espumadera aquí, déjame cerrar el cajón hombre es que tengo amadora ahí escondido debajo no, no, está ahí, está ahí delante en cuanto vemos que empiezan a dorarse los ajitos más pequeños son un poco el preámbulo del resto de los ajos nos van marcando ya se están dorando los pequeñitos pues vamos con la cebolla añadimos cebolla sin miedo la cebolla enfría el aceite al caer evidentemente le cambia, le baja la temperatura se la cambia y nos permite que no se quemen los ajos ¿veis? bien de cebollita cantidad que estamos haciendo hombre, esto es para una más o menos para una buena cantidad de salsa pero no mucho para 3, 4 personas vamos a ir bien si queréis hacer mucha viscaína sin miedo, como decía cebollita vamos a remover bien para que el ajo no se quede en la base vamos removiendo para que la temperatura haga que esos ajitos no se quemen así lo tengo a fuego fuerte lo vamos a mantener un poquito al fuego y si veis que se empieza a dorar mucho por la situación que fuera por la razón que sea la cebolla bajamos fuego no hay problema otro ingrediente fundamental para la viscaína la manzana la manzana normalmente pues yo voy a poner para 2 cebollas la mitad más o menos de cantidad de manzana si las 2 cebollas son muy grandes pues podéis poner 2 manzanas normalitas como las 2 cebollas eran un tamaño medio pues yo creo que con una manzana vamos a ir bien tampoco le hace daño la manzana a la viscaína es decir, si tenéis dudas siempre, ¿qué hago? pongo 2 manzanas pongo una pues si tenéis dudas siempre miramos para arriba pues ponéis 2 lo que voy a hacer es pelarla para que quede mucho más suave más cremosa la salsa y la manzana nos aporta un sabor dulce muy rico que va a ser un poco el contraste nos va a ayudar a que la fuerza del pimiento choricero no haga que la salsa sea demasiado fuerte nos va a dar ese dulce que necesitamos pero además nos va a dar textura a haceros una idea la manzana sin piel un poco nos va a hacer como si fuera manzana asada y la manzana asada tiene una textura muy tierna una textura muy cremosa pues es lo que buscamos textura y sabor vámonos vamos a cortar la manzana también alrededor del corazón en porciones y como vamos a triturar y me reitero, lo digo para que tengáis en casa esa tranquilidad que es una salsa que se va a triturar por lo tanto no hay ese problema aprovecho bien todo lo que podamos ahí esto fuera este cachito de piel lo vamos a quitar ¿y cómo vamos a trocear la manzana? pues hacemos igual si queréis que hemos hecho con la cebolla así un poquito en juliana se parte muy fácil yo tengo un problema y es que cada vez que parto manzana así rara la vez que no me como un cachito de manzana no va a ser hoy el caso pero yo me pongo a cortar manzana en mi casa o lo que sea que me gusta la manzana ya dicen la frase en los países anglosajones en inglés que dicen an apple a day keeps the doctor away una manzana al día mantiene al médico lejos echamos la manzanita no penséis que hablo inglés que me he aprendido esa frase para decirla hoy vamos a ir vamos a mezclar mira que color doradito empieza a tener algún trocito de cebolla pero me interesa que tampoco se dore mucho anda que me ha rápido lo digo mira mira digo me interesa que no se dore no me importa vamos a triturar después aquí sí que hay que remover y mucho hasta que la cebolla esté pero bien pochadita hasta que la cebolla no esté bien pochadita y doradita pero no quemada sino ese color tostadito en ese momento podemos seguir con la salsa vizcaína porque el sabor de una salsa vizcaína con la cebolla un poquito cruda no es el mismo que con la cebolla bien pochada por lo tanto vamos a remover sin miedo durante un tiempo que vamos a aprovechar además nosotros para irnos a nuestro destino de hoy estaréis pensando bueno y cuál es el ingrediente estrella pues no es un ingrediente hoy nos vamos a muchos ingredientes porque directamente camino de Huelva al segundo encuentro interesantísimo entre productores y comerciantes forma de acercar el producto la despensa andaluza a quien lo tiene que acercar a nosotros los consumidores lo vemos y seguimos compañeros de viaje hoy estamos especialmente felices porque visitamos Huelva Excelencia el segundo encuentro de productores y compradores en el que podemos encontrar lo mejor de la tierra y numerosas actividades en torno a unos productos que nos acompañan cada día en nuestra cocina vamos a empezar con las diferentes actividades que se desarrollan en esta jornada pero antes Daniel uno de los organizadores nos va a contar en qué consiste esta iniciativa el segundo encuentro Huelva Excelencia es un encuentro promovido por el Patronato Provincial de Turismo de Huelva y la Diputación de Huelva en aras un poco de poner en contacto al productor local tenemos una enorme variedad de productores locales el facilitarles un punto de encuentro un punto de encuentro profesional de reuniones de contacto de agenda con distintos distribuidores y compradores a los que poderles facilitar un canal de distribución y un punto de contacto en este encuentro estamos disfrutando de diferentes show cookings que tienen como protagonista el estupendo pescado de las costas de Huelva y en el que también tienen cabida los platos de caza otro de los puntos fuertes de la provincia también se desarrollan mesas de trabajo y por supuesto tenemos diferentes stands en los que los visitantes pueden conocer directamente a los productores vamos a hablar con Inma una amiga del programa para que nos dé sus impresiones acerca de esta jornada pues mira esto nos ayuda a todos los productores de Huelva y mi explicación rápida es el trabajo que cuesta concertar una cita con el cliente que tienes que pasar 20 filtros que te reciben que no te reciben aquí tienes la oportunidad gracias a este segundo encuentro que ya es el segundo año que participo de encontrarte cara a cara con el cliente sin tener que pasar 20 filtros entonces es fácil dulces pan quesos chacinas jamones frutos rojos huevos e incluso sal de sus famosas salinas de Isla Cristina son algunos de los protagonistas de este encuentro en el que dentro de un marco festivo estamos disfrutando de la excelencia de Huelva como emergente productora de numerosos alimentos vamos a seguir tomando el pulso a esta iniciativa y para ello nos vamos a acercar a saludar a Manuel Jesús un productor que está desarrollando nuevos alimentos como la salicornia hola nuestro proyecto es un proyecto un poco innovador es otro producto de Huelva poco conocido que es la salicornia o esparrago de mar que es una planta que se da en las marismas como digo es un producto muy novedoso pero no deja ser el genuino de Huelva porque de forma natural se da en las marismas y Huelva es rica en marismas y espacios de este tipo nuestro producto lo cultivamos de forma ecológica la propia marisma y bueno es curioso porque tiene un sabor amar peculiar y nutricionalmente también muy completo en cuanto a componentes en vitaminas minerales alimentos convencionales artesanos naturales y alimentos novedosos todos ellos son de Huelva y todos tienen cabida en un mercado de productos como este en el que productores y compradores se dan la mano para ofrecernos lo mejor de sus casas para que podamos disfrutarlo en todas las cocinas y hablando de cocina creo que las cebollas están en su punto para seguir con nuestra salsa vizcaína así que a seguir cocinando familias pues cebolla que seguimos pochando con la manzanita y podéis ver como ya la cebolla se nota perfectamente que ya no está cruda que está ¿veis? tierna completamente dejar la cebolla más tiempo a partir de aquí es simplemente dejar ya que se empieza a dorar mucho se puede dejar más tiempo se puede dejar que se dore si la queréis muy oscura se puede dejar es un poco cuando hacemos cebolla caramelizada para acompañar un poco un paté o el queso es lo que hacemos incluso esta nos valdría con ese toquecito de ajito y de manzana va muy bien pero nosotros en este momento ya es cuando vamos a seguir con la receta tenemos la cebolla entregadita que es como decimos en cocina muchas veces la cebolla ya se ha entregado ha sudado también se dice bueno ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a coger el pimiento choricero fijaros cómo cambia el cuento en el agua cómo se hidrata insisto en el agua caliente se os hidrata antes el pimiento choricero a mí me gusta siempre dar todas las alternativas lo podéis encontrar crujiente como el que hemos tenido nosotros ahí o incluso un poco tierno los dos valen si os encontré un poco tierno no penséis bueno este está tierno no está muy seco no no también nos valdría vamos a coger y lo vamos a añadir ¿qué ocurre? esto no afecta en nada a la receta pero a mí me gusta hacer esto cojo y hago así y moviendo el cuchillo para que se sofría mejor un poco y se mezcle mejor y después a la hora de triturar ayudamos a la batidora lo suelo cortar un poco ¿veis? ya sí lo puedo cortar sin problema ya está carnoso y esto ahí con la cebollita pimientito choricero lo ponemos ahí que caiga todo el agua como os comentaba del pimiento la reservo por si me hiciera falta mezclo pimientito choricero la cebollita todo ahí los ingredientes que huele esto de maravilla y añadimos chorreón de vino blanco medio vasito un vaso si ponéis un vaso la diferencia es que lo vais a tener que dejar un poquito más que evapore pero ya está hemos echado medio vaso hacemos así mezclamos tranquilamente ¿veis? es poca cantidad el vino se evapora bastante rápido hacemos así en cuanto pierde la fuerza del alcohol vamos a cubrir con agua y que mejor agua para cubrir que es lo que os comentaba antes que en lugar de agua del grifo fijaros que agua tenemos aquí lo podéis colar si queréis para que no caiga alguna semilla es opcional porque ya el pimiento dentro también lleva semillas o sea que tampoco alguna semilla que se haya escapado no pasa nada y sobre todo porque lo vamos a triturar y esta salsa si se cuela es decir si caiga una semilla tranquilo que después lo vamos a colar y se queda en el colador pues una vez que ha perdido la fuerza como Sansón le hemos cortado el pelo y ha perdido la fuerza es lo que tiene venga cebollita no te caigas fuera hija que afan de protagonismo tiene esa cebolla echamos el agua del pimiento y he hecho fijaros voy a echar toda he hecho más agua de la cuenta realmente es el agua necesaria para cubrir pero como lo voy a tener al fuego un ratito prefiero que se haga tranquilamente sal y pimienta que le pongo y aquí opcional yo no se la voy a poner hoy pero es opcional cuando es para el bacalao sobre todo una guindillita cayena tampoco nos hace daño hacemos así toquecito de sal toquecito de pimienta mezclamos y dejamos que se vaya reposando lo quemo se vaya reposando que se vaya cocinando perdón esto que tengo aquí es más o menos una salsa vizcaína porque no está terminada le falta triturar y colar pero si alguien tiene duda que ahora mismo se acaba de incorporar y dice madre mía pero que llevaba ahí cebolla pero algo que hay en dados que pera manzana no pasa nada hacemos un rapidísimo repaso y empezamos con el pescado y el alioli para la salsa vizcaína introducir 5 pimientos choriceros sin pedúnculo ni semillas en un recipiente con agua para que vayan hidratándose por otro lado filetear y comenzar a dorar 3 dientes de ajo junto con 2 cebollas cortadas en juliana y una manzana pelada y troceada dejamos sofreír 10 minutos a fuego medio añadir entonces los pimientos choriceros hidratados y medio vaso de vino blanco dejamos hervir brevemente y cubrimos con agua salpimentar y dejar cocinar a fuego medio hasta que haya evaporado 2 tercios del líquido pues familia aquí tenemos la salsa vizcaína haciéndose poquito a poco y mientras se hace vámonos con un alioli totalmente casero vamos a coger una jarrita pito pito gorgorito donde va la jarrita tan bonita echamos un huevo hoy no lo vamos a hacer de leche lo vamos a hacer con huevo por una sencilla razón quiero gratinar después el alioli con el huevo gratina mucho mejor vamos a poner aceite más o menos en la jarra el volumen que ocupe que es medio centímetro un centímetro a mí me gusta hacerlo con arbequina aquí vamos a coger y vamos a poner como tres veces la cantidad de aceite ahí iría una vez hemos duplicado o hemos igualado digamos el volumen un poquito más sin miedo no hay prisa yo ya mañana por la tarde termino de echar el aceite no, no pasa nada vamos echándolo cantidad quiero cubrir unas porciones de pescado no quiero hacer mucho si queréis hacer más siempre añadís aceite un poquito de agua aceite un poquito de agua y así vamos alargando pero si queréis hacer mucho poner dos huevos venga, yo creo que vamos a contar hasta cinco y listo uno, dos, tres más o menos cuatro y cinco los últimos dos segundos lo he contado muy rápido ¿verdad? está bonito eso venga, esto lo dejamos ahí le pon una pizquita de sal no tiene mucho misterio un poquito ahí de sal y vamos a triturar vamos triturando al principio con poca fuerza poca intensidad para que se vaya mezclando bien la proteína del huevo y la grasa y las moléculas de grasa del aceite lo dejamos quieto que él vaya haciéndose tranquilidad se va mezclando empezamos a ver cómo suben hacia arriba esas gotas hasta que llega un momento en el que ya sube a la superficie la emulsión de la grasa con el huevo dejamos, dejamos empezamos a ver cómo ya empiezan a llegar los laterales y cuando lo tenemos así más o menos voy suavemente movimiento de arriba a abajo y se acabó el carbón ya está ¿qué hacemos ahora? vamos a poner esto sería una mayonesa con un poquito de vinagre pero nosotros le vamos a poner una lioli entonces lo que hago es que le pongo un poquito aquí de ajito le voy a poner unas hojitas de perejil esto lo voy a poner ahí apoyado en el platito unas hojitas no hace falta esto es opcional a mí me gusta darle un toquecito así del contraste de motitas verdes al alioli y le ponemos como si fuera una tártara parecido un chorrito muy chiquitito de vinagre a ver si no meto yo la pata un poquito o limón lo que queráis en casa ahí chorrito y vamos a terminar de triturar si os gusta espeso más aceite si os gusta menos espeso como decía un chorritillo de agua voy batiendo con el perejil con el ajito y con esta cantidad tenemos suficiente para porcionar nuestro pescado y ponerle encima sin problema le estoy dando bien para que el ajo que esté abajo se triture y ya lo tenemos listo alioli casero y rápido no es el verdadero alioli ya sabéis que el verdadero se hace con mortero poco a poco no lleva nada de huevos haría solo con el ajo y el aceite pero realmente ese alioli es bastante fuerte es bastante fuerte hay personas que no sabían que tenían pelo hasta que probaron ese alioli se le pusieron de punta yo tengo pelo es muy fuerte ese alioli pero a los que os guste el ajo bienvenido una tostada de esas madre mía y todos los vampiros en paro eso es un espectáculo el alioli hecho lo guardamos esto lo echamos a lavar el perejil que sobra y vámonos con el pescado vamos a coger un taco de pez espada porque un taco nosotros lo vamos a cortar aquí lo hago delante de vosotros para que si queréis se lo pidáis al pescadero la idea es que el pescado como lo vamos a gratinar en el horno si lo cortamos muy pequeñito lo único que vamos a conseguir es que el pescado quede seco por dentro mientras hacen el horno se seca entonces voy a cortar unos buenos medallones y lo vamos a marcar primero al fuego porque el pescado también si lo sellamos fuerte sartén alta la temperatura muy poco aceite vamos a conseguir que se forme una costra y esa costra va a hacer que cuando lo pongamos en el horno no nos suelte los jugos se mantenga bien jugoso por dentro entonces vamos a coger al pez espada con mucho cuidado lo vamos a poner así de pie y vamos a ir con un cuchillo pegadito 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 a la tabla para retirar la piel ahí lo tenemos fuera la piel veis esto fuera que no lo utilizamos no lo usamos vamos a ver porque aquí estoy tocando un poquito de hueso aquí también estoy tocando una parte dura aquí ya entra en juego el tacto pues quito todo lo que yo note que no es digno de estar en nuestro plato lo quitamos ahí quitamos el huesito y ya está no hace falta saber de pescado tocar está durito lo quito y ahora vamos a porcionarlo esta parte que está muy rica que tiene un toque de grasa muy rico la podemos dejar así o bien al que no le guste con el cuchillo afilado puede ir cortando aquí esta telilla que tiene así y también se la quitamos una parte veis la digamos la más llamativa así aquí y le quitamos esta parte esto es opcional realmente no llega a molestar mucho esta telilla pero el que quiera que se la quite aquí estamos bien pues venga vamos a porcionar el pescado vamos a sacar 3-4 raciones como vamos a llevar una buena guarnición pues vamos mira con el cuchillo al revés para marcar el corte más o menos podríamos tener una aquí otra aquí otra aquí y esta que parece que esta es deliciosa porque es muy jugosa que es la ventresca pues nada vamos al lío ya que he marcado el corte corto una aquí otra aquí y otra aquí pescado porcionado cuatro buenas porciones de pescado tengo la sartén aquí al fuego echamos chorrito muy poco quiero sellar la carne es importante que esté muy caliente la sartén para que se selle hacemos así y ya me voy preparando todo porque la apartaremos en una fuente para el horno vamos a coger venga al ataque al ataque mis valientes ese sonido me gusta este sonido también me gusta y este me gusta poquito aceite como veis donde está la pelotita aquí o aquí venga poquito aceite vamos segundo cajón Enrique al fondo a la derecha rápidamente en cuanto vemos que se ha sellado un poco veis giro no quiero no quiero que se cocine mucho como la voy a cocinar por todos lados prácticamente sello lo que estoy es cerrando la proteína del pescado estoy haciendo que haga como una especie de cuando nosotros de chicos forrábamos los libros para el colegio pues lo mismo hacemos así vamos sellando y seguimos vámonos y sello por aquí también y sello por aquí y sello por allá enviamos la carta que seguro llegará aquí ponemos todo junto no le pongo sal y pimienta todavía una vez que lo apartemos por el lado ya que está cocinado ahí le ponemos la sal y la pimienta sello por aquí y este lado que es un poquito más complicado pero también se deja querer este lado ya solo me queda aquí me queda un ladito nada más en todos y lo apartamos en la puente que para trabajar cómodo la ponemos aquí vámonos cogemos de pie de pie de pie y este ya le ayudo un poquito este está aprendiendo a andar y hay que ayudarle para que no se caiga no, este ladito no hace falta este que queda no os preocupéis bien sellado vamos a ir apartando aquí lo separo para después gratinarlo bien aquí y el fuego este lo apagamos para que no se me quede encendido ahí y este lo apagamos he hecho siempre un poquito de este aceitito que le da sabor aunque después lo vayamos a gratinar pues ahí lo tenemos preparado y diréis y ahora que toca pues ya tengo eso preparado tengo esto para meterlo al horno tengo esto a puntito que os parece si en un segundito limpio un poco que he cortado pescado y quiero limpiar bien la tabla y seguimos con la receta ok pues a limpiar tabla se ha dicho la parte en que hemos usado para para el pez espada la vamos a aprovechar para guanición pero vamos a seguir con el pez espada tenemos los cuatro taquitos que hemos hecho ahí vamos a coger una cuchara y vamos a ponerle y la lioli que hemos hecho totalmente casero por encima vamos a coger un poquito de sal que no había puesto yo sal aunque la lioli lleva pero hombre una piquita de sal le va a ir bien y pimienta opcional al pescado siempre me gusta a mí ponerle por el lado cocinado que absorbe la cantidad necesaria pues venga vamos con el alioli y ponemos así normalmente el alioli que va a estar calentito que va a ocurrir se nos va a caer por los lados parte del alioli no os preocupéis somos conscientes de ello no nos importa hacemos así este lado igual esta parte que es muy jugosa esto igual y un detallito que puede pasar desapercibido con la cuchara puedo tocar el pescado está cocinado de forma que este alioli si quiero ponerlo en la mesa después para acompañarlo lo puedo poner si toco el pescado crudo ya como que no pero insisto tampoco no lo vamos a guardar en la nevera ese alioli lo hemos hecho para usarlo ahora vámonos 180 grados con la gratinadora encendida lo metemos y dejamos que se vaya haciendo porque os recuerdo está bastante gordito mientras que el alioli se va dorando nosotros conseguimos que el pescado se cocine por dentro dicho esto la misma sartén de antes le doy temperatura y veréis que cosa más sencilla vamos a hacer un poquito de temperatura no mucho tengo la salsa terminándose chorreoncito de virgen extra aquí un poquito un poquito más ya que me he puesto le pongo un poquito más vamos a echar 3-4 dientes de ajo enteros cabeza de ajo si queremos sacar los dientes forma para no hacer mucha fuerza ponemos la mano y echamos el peso encima hacemos así y se rompe con nuestro propio peso y vamos a coger 3-4 dientes de ajo como decía el resto lo voy a poner allí en este ladito aquí lo ponemos que no nos moleste y nos traemos las alcachofas venga en esa sartencita que algo de sabor tendrá del pez espada por supuesto por eso lo usamos 4 dientes de ajo enteros con unos pequeños golpes ahí que se vayan dorando ¿qué hacemos con las alcachofas? pues ya lo sabéis no es la primera vez que limpiamos alcachofas y esta es una guarnición que es un auténtico espectáculo Enrique ¿por qué te vas a poner guantes? porque me da mucho coraje que se me pongan las manos negras no me gusta que se me oscurezcan las manos y después sí te frotas con limón bueno pues yo me pongo guantes ya lo he visto que no me gusta no me gusta costumbre vámonos vamos a coger muy fácil alcachofas ya sabéis como solemos limpiar las alcachofas corte al tallo hacemos así cortamos el tallo bueno cortamos el tallo o quito esto primero como queráis vamos a quitar las hojas para que sea más rápido más fácil con la mano las podéis quitar si queréis con el cuchillo lo que os resulte más cómodo en casa siempre nos gusta dar alternativas quitamos así las hojas más exteriores una vez que tengo las hojas más exteriores quitadas el tallo le hacemos el corte quito la parte verde del tallo la más digamos la que la que veamos más verde dejando la parte central que es más blanquita hacemos así y así y ahora alrededor quito estas hojitas como pelando como si estuviéramos pelando una manzana una patata hacemos así cuando ya tenemos aquí la alcachofa voy a cortar aquí y esta alcachofa no le quito nada simplemente corto por la mitad cada mitad la voy a cortar por ejemplo en tres si la alcachofa es más grande la puedo cortar en cuatro pero si veis trato de que quede algo de tallo y tal como lo he cortado la voy echando en este aceitito con los ajitos para que no se me oxide y voy salteando así ya la he metido en el aceite ya no se va a oxidar tanto la sartén calentita a temperatura media alta y yo limpiando alcachofas y echándolas allí en la sartén hasta que se pongan crujientitas nosotros hacemos el último repaso que todavía tenemos que triturar la salsa y terminamos la receta para la lioli cascar un huevo en una jarra agregar tres partes de virgen extra un poco de sal y batir hasta formar una mayonesa añadir un diente de ajo pequeño algunas hojas de perejil y unas gotas de vinagre triturar bien y reservar llega el momento de porcionar y marcar el pez espada apartarlo en una fuente de horno salar cubrir con alioli y llevar al horno para que gratine a 180 grados como acompañamiento del pescado limpiar algunas alcachofas de las hojas exteriores y cortar los corazones en pequeñas porciones cocinarlas a fuego medio alto en una sartén con cuatro cucharadas de virgen extra y entre tres y cuatro dientes de ajo enteros y golpeados pues familia bizcaína bien pochadita vamos a triturar que te levanta aquí esto vamos a triturar y ahora hacemos así para aprovechar a ver todo bien que no se quede nada ahí trituramos venga vente aquí ahí está lista ebarista esto fuera nos traemos nuestra salsita fijaros que espectáculo de salsa vamos a triturar tengo el pescado ya en el horno que está ahí que eso va a ser un auténtico lujo y trituramos no tiene más misterio que triturar la salsa os cuento mira trituro la salsa con una mano y mira las alcachofas que pintón tienen madre mía y las vamos dejando ahí tranquilamente trituramos bien la salsa y después de forma opcional yo la voy a colar pero de forma opcional la podemos poner otra vez al fuego no depende ya de cada uno si queréis terminar el pescado dentro como yo el pescado lo tengo en el horno trituro cuelo y receta terminada bueno casi terminada vamos a ver los ingredientes y ya emplatamos para nuestra receta de hoy hemos utilizado un taco de pez espada también como guarnición unas alcachofas con un poco de ajo hemos hecho la salsa vizcaína con pimiento choricero le hemos puesto ajo también vino blanco cebolla y manzana y hemos terminado también nuestra receta con una lioli con huevo perejil y ajo ole ole y ole colamos que aquí la tenemos bien coladita mira 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 que lujo colamos la salsa vizcaína y fijaros que espectáculo de salsa cremosa 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 pues vámonos que esta salsa vamos a hacer así la mezclo un poquito mejor vamos a poner un poquito de salsa en la base ahí parece como un gazpachito caliente extendemos un poco un poquito más así aquí se demuestra que he enfocado alguna que otra pared aquí ponemos un poquito en la base que se extienda sola y quien quiera pues mira vamos a poner aquí que el que quiera el manda al bolquete ponemos así bien llenito el cuenco toma castaña pilonga ahí quien dijo miedo venga esto fuera pongo allí la salsita mírame y no me toques vámonos con las alcachofitas que están terminadas sal y alcachofas terminadas vamos a apartar en un cuenquito hacemos así mirad que lujo de alcachofas y ahora vamos a emplatar tengo todo preparado nos vamos a traer ya queridas familias del horno nuestra bueno iba a decir nuestra estrella que es el pescado el protagonista del plato vamos para allá pez espada gratinado esperar a que se gratine bien a que se ponga mira 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 yo lo enseñaría más pero es que el dedo gordo es el que se está quemando no pasa nada no pasa nada me está quemando el dedo gordo lo pongo ahí vamos a apartar venga que esto ya prácticamente está terminándose cogemos así levanto con cuidado pongo aquí encima levanto con cuidado ponemos aquí encima sí que está calentito levanto con cuidado y vámonos con este que hacemos así mira mira y ahí en medio como decía estamos haciendo un plato de pescado para que salgamos por la puerta grande vamos a coger no voy a coger una cucharita me va a venir bien un tenedor lo mismo es y voy a ponerle al individual unas alcachofitas así por el plato caída una por encima no me importa crujientitos de alcachofa le podemos llamar pero le voy a llamar alcachofita crujiente que me gusta más ahí tengo uno más uno más que me vengo arriba ahí venga el resto lo llevo para allá ponemos uno aquí alcachofas os decía un plato de pescado ya he visto que no hay ingredientes complicados conocidos por todo el alioli gratinadito y ahora algo que me gusta hacer siempre es bueno este mismo que tengo aquí el arbequina que hemos usado para el alioli un poquito solo para cortar ahí y aquí igual y ahora quiero hacer una cosa para que la veáis desde casa ¿tengo tiempo compañero? ¿me da tiempo? ¿sí? ¿me va a dar un poquito de tiempo? gracias tengo tiempo este está terminado ahí lo tenemos pero este vamos a abrirlo por la mitad ¿os parece? para que veáis como queda el pescadito jugoso cogemos mira este por ejemplo hacemos así costrita de alioli aquí verdecito cremoso crujiente por arriba y el pescado aquí viene lo bueno si lo aprieto mira, mira, mira este pescado está hecho de maravilla mira, mira, mira qué brillo el pescado bien hecho el alioli nos ha gratinado nos da un sabor ajito precioso como sois todos vosotros precioso que sois unos preciosos de verdad de corazón os queremos en nombre de todo el programa que seáis muy felices cuanto más mejor hasta luego que sois que sois que sois